Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ahora que ya empezaron a conectarse, quiero comentarles un poco de una de estas historias que conmueven, de estas historias que tocan hasta lo más profundo del olor del ser humano, y es nuestros hijos, tiene que ver con nuestros hijos. Lastimosamente, ¿no? El hecho de que uno pueda llegar a pensar de que en un momento determinado va a perder a un ser querido, especialmente un hijo, es algo doloroso, es algo que parte el corazón. Pues justamente quiero contarles de que el fin de semana largo, el fin de semana pasado festivo que se celebró el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, es uno de los días más sagrados, más importantes de celebración única aquí para el pueblo norteamericano, para los estadounidenses en particular. Pues justamente para aprovechar unos días libres, recordemos que a la mayoría de trabajadores les dan el fin de semana largo. Una familia de Georgia se fue a, justamente residían aquí en McDonald's, Georgia, y ellos se fueron hasta Panama City Beach en Florida, donde bueno, todo iba bien. La idea era celebrar el fin de semana, pasarla bien, olvidarse de todo, disfrutar al máximo. ¿Y qué pasó? Pues justamente ayer lunes, hace más de 24 horas, ya venían de camino para acá y empezaron a listar sus maletas y todo. El niñito se salió del hotel, un niñito de apenas seis añitos, Enrique Cortés, se llama esta criatura Dubón. Este niño empezó a, se salió del hotel y empezó a jugar solito. De repente nadie le vio más. Han pasado 24 horas y este niño no se sabe absolutamente nada de esta criatura. La triste realidad es que la policía ha puesto todos sus uniformados a la búsqueda. 80 policías andaban ayer buscándolo por, literalmente, desde el cielo, desde el mar y tierra. Lo estaban buscando con los helicópteros, lo estaban buscando con los barcos, con estos potentes lanchas. Lo estaban buscando con motocicletas, con bicicletas, hasta en caballo, a pie, etcétera. Anduvieron repartiendo volantes. Y nada, 24 horas han pasado ya desde la desaparición de Enrique y no han tenido noticias de este pequeñito. Y pues es triste porque, o sea, hay un millón de teorías que prefiero no tocar ninguna porque lastimosamente estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de una familia y no queremos causar ningún tipo de, aumentar la preocupación, ¿no? Es incorrecto ponernos a especular. Sin embargo, les puedo decir que eso es lo más horrible, el dolor más grande que un ser humano puede enfrentar y es la pérdida de un hijito. Entonces, yo entiendo, me pongo en los zapatos de esta familia, de la familia Cortés que vive aquí en Georgia y pues ya no se regresaron. Ellos pretendían venirse ayer y ya no les tocó, ya no pudieron. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente le tocó la desgracia de que su criatura se perdió y no han sabido nada. Ha habido muchos comentarios en las redes sociales, algunos tindados de irresponsables los padres. Mira, no hace falta ser un mal padre ni un padre irresponsable, basta un solo descuidito, un segundo, un minuto para que pase una desgracia. Realmente, o sea, a veces suena feo decirlo, pero a veces Dios sabe lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y a veces, aunque no lo entendamos, pero son los designios de él, pues resulta ser que un par de minutos bastaron para que este niño saliera y ya no se volvió a ver. Y lo han andado buscando, algunos lo han criticado a la familia como irresponsable. Otros dan palabras de ánimo, que es lo correcto hoy en día, ¿verdad? Decir, vamos a estar orando por este niño para que aparezca pronto, sano y salvo. Vamos a mis fuerzas, mis mejores palabras, mis mejores deseos con la familia, etcétera. Eso es lo más importante, mostrar unión, como siempre. Y pues, mientras tanto, la policía está haciendo su parte, los siguen buscando, no han parado la búsqueda, no pierden la fe. Ya vieron las cámaras de vigilancia, obviamente, la mayor cantidad de cámaras. Ya vieron las cámaras del hotel, obviamente. Ya tocaron habitaciones, ya repartieron volantes. Han hecho muchas cosas, pero muy importante es que no, no han podido encontrar nada, absolutamente, ni rastro de este pequeñito. O sea, es triste, ¿no? Es triste porque es una familia la que está sufriendo. Y pues, bueno, de esto dediqué a mi crónica de hoy. Padres, pongámonos las pilas, pongámonos atentos, estemos bien pendientes, porque para una desgracia no se requiere tanto. O sea, basta un solo instante para que podamos vernos comprometidos y literalmente, ¿no? Afectarnos para siempre. Así es que, bueno, esa es la historia de hoy en Mundo Hispánico. Aquí está el enlace con todos los pormenores de esta triste historia. Dios quiera que pronto tengamos una buena noticia. Dios quiera que el niño, ya ha habido casos de que los niños se quedan dormiditos en algún lado. Claro, en áreas boscosas, ahí es más abierto, es más complicado. Pero bueno, les digo, existen mil teorías que pueden haber sucedido y prefiero no especular hasta que la policía dé una información concreta sobre eso. Pero desde anoche lo están buscando activamente. La policía dio un comunicado. De hecho, le han dicho a la comunidad que, por favor, si sabe algo del paradero este niño que llama el 911 de inmediato, y también le han dicho a la comunidad, a los que estuvieron en Parame City Beach, que busque sus videos, que busque fotos. Tal vez allí aparece alguna imagen donde se puede ver el niño y tal vez alguien en su entorno que pueda ayudar a la investigación. No, no se sabe. Es que no se sabe. Verdad, no se descarta ninguna teoría. El secuestro no se descarta. O sea, por eso es posible que viendo videos, fotos, ahí pueda la policía, los investigadores, que son muy pilas, ellos puedan encontrar algo. Pero mientras tanto, pues mi más sentido deseo, mi más sentido anhelo para esta familia que pronto pueda andar con este niño y que esta pesadilla que viven se acabe. Así es que, bueno, mi gente, cuídense mucho. Soy su amigo, soy reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto. Compartan este video.